¡Qué fuerte tema! De verdad que es un tema muy sensible. El tema de los coyotes, de lo que les cobran, que a veces los estafan, el tráfico de, ya saben, humanos, de órganos. Y aparte de eso, llegar acá y pensar que van a hacer un montonón de dinero. Me encanta que Sieg haya hecho esta canción no solamente para los mexicanos, sino para todos los migrantes latinoamericanos. Sí, claro, Estados Unidos y su gente tienen cosas muy bonitas para los migrantes, pero no es nada fácil y no se compara el nivel de... ¿Qué hubo, mijos y mijas? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan en la vida? Bienvenidos a un nuevo video. Cuando yo vi el título de esta canción, me emocioné y dije, por supuesto, sí o sí. Tengo que compartir y escuchar con ustedes esta canción por primera vez, porque ya estoy muy emocionada. Yo sé que la letra, el ritmo y todo este arte que representa Sieg por medio de sus canciones son lo máximo, así que a mí me encanta. Por supuesto que estoy segura de que Sieg Alex García no nos va a defraudar. Así que el título de esta canción es Algún día regresar, dedicada al migrante. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque si hay una historia de la que he aprendido de primera mano y que ha sido una historia de vida muy dura y muy difícil, es la de mi amado esposo mexicano. A él le ha tocado muy difícil, de verdad que sí, y lastimosamente por cuestiones migratorias que todavía no se definen, pues no ha podido ir a ver a su familia después de 18 años, imagínense ustedes. Ese es el famoso sueño americano del que hablan, y no saben realmente todo el sacrificio que eso representa. Estar lejos de la familia, con condiciones, incluso él tuvo que pasar muchas enfermedades solo, navidades, celebraciones solo. O sea, es un sacrificio muy, muy grande y en un ritmo de vida muy duro, ¿no? Porque también les dan trabajo, pero les dan trabajo bajo condiciones, pues obviamente mal pagas, sin tener seguros, sin tener días de vacaciones, sin tener absolutamente ningún beneficio, ¿no? Los horarios súper extendidos, la gente se aprovecha, el racismo, el tener que adaptarse a un nuevo idioma, a un nuevo país. O sea, son muchas cosas y el migrante siempre se va, no porque quiera, sino porque le toca, porque las circunstancias de su país lo obligaron a tener que irse a otro. Nadie lo hace porque quiere y menos cuando tiene que venir a sufrir todas esas consecuencias. Así que este tema me toca las fibras en primera mano, por eso les cuento antes de escuchar la canción para que me entiendan lo emocionada que voy a estar. Así que sin más, hagámosle, recuerden como siempre dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col, y de igual manera vayan y apoyen el canal de SIEC. Sin más, hagámosle porque esto pinta buenísimo. Nos fuimos. Quien escoge emigrar, toma una de las decisiones más duras que existen, dejar atrás al propio país, e irse en busca de una vida mejor. Porque no se fue de su país buscando riquezas, buscaba una calle, donde pudiesen caminar tranquilos sus hijos. Y esta va para mis latinos, para todos mis faltados, y yo soy quien. Me fui buscando un mejor lugar, sin dinero ya no quería andar, y aunque mi Dios me ayudó a cruzar, sueño con algún día regresar. Me fui buscando un mejor lugar, sin dinero ya no quería andar, y aunque mi Dios me ayudó a cruzar, sueño con algún día regresar. Estoy feliz porque llegué al país donde quería estar, pude entrar a un lugar donde muchos no pueden entrar, pero hermano, nadie me dijo que acá era tan frío, tan triste, y sobre todo un futuro sombrío. Es el momento en que Pisa ya te sientes solitario, acá es puro chambear sin disfrutar tu salario, cansado, con un maldito vacío en el pecho, sin poder regresarte, pues lo he hecho, ya está hecho. Mi amigo, te juro te haces hasta bipolar, pues hoy tienes lo que quieres, pero quieres regresar. Un día te despiertas con la mejor actitud, queriendo comerte al mundo, pues tienes juventud, pero al día siguiente te despiertas enojado, sabiendo que a pesar de todo, nada has logrado, con ganas de llorar, extrañando a tu raza, las comidas de tu madre, el calor de tu casa. Me fui buscando un mejor lugar, sin dinero ya no quería andar, y aunque mi Dios me ayudó a cruzar, sueño con algún día regresar. Me fui buscando un mejor lugar, sin dinero ya no quería andar, y aunque mi Dios me ayudó a cruzar, sueño con algún día regresar. Extrañas tu antigua vida, y las bonitas fechas, extrañas las tortillas de harina recién hechas, las risas con tus compas, tus familiares, las calles de tu barrio, tus antiguos lugares, extrañas hasta los hoyos que traía tu calzón, pero vivías feliz, tenías pleno el corazón, te sentías contento a pesar de la carencia, acá lo tienes todo, pero duele la ausencia. Mi hermano, acá extrañas la más mínima cosa, la vida no es como creen, no todo es color de rosa, toda una semana comiendo sopa maruchan, pa' mandar dólares a la familia, que a diario lucha. Solo queda echarle ganas, ya estamos de este lado, y decir con orgullo, al fin lo he logrado, y aunque mucho he llorado, a escondidas no me voy, solo queda echarle ganas, de acá de donde estoy. Me fui buscando un mejor lugar, sin dinero ya no quería andar, yo que mi Dios me ayudó a cruzar, sueño con algún día regresar. Me fui buscando un mejor lugar, sin dinero ya no quería andar, y aunque mi Dios me ayudó a cruzar, sueño con algún día regresar. ¡Wow! ¡Qué fuerte tema! De verdad que es un tema muy sensible. Es un tema que representa sacrificio desde el momento en que se toma la decisión, como decía la canción de CIEC, o sea, el momento que ellos dicen, ya, me toca salir de acá para poderle brindar una ayuda y un mejor futuro a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, bueno, lo que sea, la razón por la cual lo están haciendo. Y no todos tienen la posibilidad de unirse en familia, muchos tienen que quedarse, como les digo, acá solos y dejar lejos literalmente toda su vida. Esta decisión, desde que se toma esa decisión, es duro, pero no solo eso, emprender el camino, cruzar un desierto, literalmente sortear tanto peligro y literal también alejarse de todo lo emocional y tener un control mental de decir, sí, voy para adelante, independientemente de lo que dure y independientemente de lo que me tenga que enfrentar en este camino, simplemente seguir hacia adelante, porque hay mucha gente mala, también el tema de los coyotes, de lo que les cobran, que a veces los estafan, el tráfico de, ya saben, humanos, de órganos, del tema también de los carteles, del tema de todas estas cuestiones que tienen que sortear, qué duro, qué fuerte. Y aparte de eso, llegar acá y pensar que van a hacer un montón o no de dinero. De pronto antes era más sencillo, no sé, a mí me han dicho la gente que antes de pronto las cosas eran un poco más sencillas, más fáciles, pero hoy día no, hoy día escasitamente da para uno subsistir medianamente y pues si uno se organiza podrá hacer algo y ahorrar, pero la renta, la comida, el estilo de vida, o sea, es muy costoso realmente. Acá la gente no tiene solamente un trabajo, o sea, no subsistes con solamente un trabajo. Se necesitan mínimo dos o tres trabajos y como les decía, pues muchas humillaciones y muchas otras cuestiones que no son fáciles de sortear y que insisto, pues que son muy duras. La verdad es que son completamente difíciles, pero me encanta que SIEC haya hecho esta canción no solamente para los mexicanos, sino para todos los migrantes latinoamericanos, porque claro, en Estados Unidos pues es un país hecho de migrantes y hay gente que venimos de todos los lugares, que en la mayoría de ocasiones venimos como migrantes porque la consecuencia de la corrupción en nuestros países es tan grande que no nos queda otra opción que simplemente salir, venir y querer hacer una mejor vida acá en el país de las oportunidades. Sí, claro, Estados Unidos y su gente tienen cosas muy bonitas para los migrantes, pero no es nada fácil y no se compara el nivel del ritmo de vida con nuestros países. Yo que he ido a México, que he ido a Colombia y que viví y vengo de Colombia, acá sí se pierden muchas cuestiones a nivel inclusive humanas, o sea, es bien distinto. Así que bueno, chicos, de verdad que me ha encantado este video y la letra y el ritmo como siempre Alex García nos dio en el punto. Quiero conocer la opinión de ustedes, déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan al respecto y recuerden también que si me quieren apoyar es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col. Sin más, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Nos fuimos.